El fútbol es deporte de multitudes y mucha pasión, pero quienes generan estas sensaciones también son seres humanos. Hoy uno de los jugadores que vistió la camiseta de la América de Cali y del Independiente Santa Fe necesita de su apoyo. Él es Diego Fernando Tello Fernández, quien sufre de una delicada enfermedad llamada leucemia. Diego Fernando Tello Fernández, quien en su momento hizo parte de los equipos América de Cali y el Independiente Santa Fe, está disputando el reto futbolístico más importante de su vida, tras enfrentar una delicada enfermedad llamada leucemia. Ahora, él necesita del apoyo para superar esta enfermedad. Quienes deseen ayudar a esta causa donando sangre solo deben disponer de voluntad y mínimo dos horas de tiempo. Además, no haber ingerido antibiótico en los últimos 15 días, no haber consumido antiinflamatorios, incluido el acetaminofén en los últimos cinco días, no haberse tatuado hace menos de un año, no haber visitado zonas endémicas y que las personas pesen más de 50 kilogramos. Las donaciones se están recibiendo en la Cruz Roja de la Carrera 18 Bis 591, Barrio San Fernando de Santiago de Cali, cerca a Imbanaco. La donación se debe hacer a nombre de Diego Fernando Tello Fernández. Leucemia es una enfermedad que comienza en la médula ósea. Es un tipo de cáncer que afecta las células blancas de la sangre, las cuales son las células de defensa del organismo. Hoy, quien en su momento dejó todo el terreno de juego, necesita el apoyo de los seguidores del fútbol, ya que Diego Fernando Tello está jugando el partido más importante, el de su vida. William Hurtado de Loaiza, CNS Noticias Buga.